Bueno, tenemos la oportunidad de documentar el nacimiento de una camada de pox. Es esta tica, una hembra de dos años y medio, muy valiente, muy fuerte. Como pueden ver, está algo agitada, pero es que está preparándose para tener, bueno, a sus perritos. Ha tenido contracciones y digamos que está iniciando la abor, ¿no? Son las 11 y 25 de la noche, de lo que puede ser una noche bastante larga. Así que estamos iniciando apenas. A medida que se va desarrollando lo que es el parto, vamos a estar documentando lo más posible, con fines educativos. Para que, bueno, todos puedan aprender y los que tengan la oportunidad de tener esta experiencia puedan tener un poquito más de guía, ¿no? Ahora son las 9 de la mañana. Inició el proceso apenas, así que... Es raro, ¿no? De las 11 de la noche que ha estado con sus contracciones y hasta ahora ha iniciado. Entonces, vamos a estar documentando todo lo que pase poco a poco y esperemos que todo salga bien. Vemos ahí una pequeña bolsa que está saliendo, se la ha quedado ahí y sigue empujando poco a poco. Bueno, está apenas iniciando el proceso, así que vamos a mantenernos pendientes. Bueno, este es el primer perrito. Nació a las 9 y 30 de la mañana. Así también. Ya está todo en orden, está muy sano, le estamos haciendo la limpieza. Estimulándolo. Bueno, aquí vemos a su segundo perrito. Nació bastante rápido, así que ya está sola. Ayudándolo, limpiándolo. Sí, nació a las 9 y media y 15 minutos después ya nació el otro. Bueno, vamos a seguir ayudando a la que está un poco confusa, ¿no? Así que seguiremos documentando. Es bien importante, muy importante, prepararse antes del parto y tener a la perra lo más cómoda posible. Ella pasa un momento bastante doloroso y para ella imagino que algo estresante. Lo menos que podemos hacer nosotros es ayudarla, poniéndola en un lugar cómodo, amplio, limpio. Hacer la inversión, comprar toallas, toallas pequeñas, toallas grandes, guantes. Todo lo necesario para que en el momento en que los perritos nacen, el área se mantenga completamente infecable, limpia. Ella esté seca y cómoda y el estrés sea minimizado. Se recomienda papel toallas, sí, en algunos casos porque seca el área donde está ella, su movimiento siempre ensucian el lugar donde está. Puede secarlo, seca el lugar y todo quede bastante limpio, ¿no? Es más cómodo, mucho más cómodo para la perra y así también se mantiene el área, lógicamente, sana y apta para seguir lo que es el proceso del parto. Por el momento lleva dos perritos, son las 10 de la mañana y está bastante tranquila, se está limpiando, haciéndose. Los perritos están ya, lógicamente, chillando, si lo pueden escuchar, no sé si lo escuchan. Y ella ya está bastante ya tranquila, se puede decir, ¿no? En espera ya del próximo perrito. Bueno, aquí vemos dos de los perritos de la camada, completamente activos, bastante grandes. Están en un lugar que se le habilitó al lado de la mamá, también muy limpio, lógicamente, acomodado, arreglado. Y un poquito a la distancia de una lámpara incandescente, no tan cerca, para mantener un poco lo que es el calor, mantener la temperatura ambiente bastante cómoda. Por el momento todo en orden, tica descansando, tranquila, esperando los otros perritos. Aquí vemos al padre. Él está escuchando todo lo que está pasando. Y está bastante inquieto y está bastante preocupado, lógicamente. En este momento me está ofateando, me imagino que siente el olor de lo que está pasando. No sé qué piensan ellos, pero él está bastante, bastante curioso. Este es Chuck, el feliz padre. Está contento, esperando todo lo que está pasando. Te mantendré bien informado, Chuck. Tranquilo, no te preocupes. Hasta luego. No puedes venir a la sala de parto, pero te mantén muy informado, sí. Puedes mantenerte tranquilo. ¡Gracias! ¡Eso es Tika! ¡Felicidades Tika! ¡Haciendo un excelente trabajo Tika! Con el mínimo de ayuda, ya sobra prácticamente haciendo todo su trabajo ya está despertando poco a poco despierta mientras ella lo volviendo empieza a respirar con toallas completamente secas le dan buenos masajes estimulando la respiración al mismo tiempo que le ayuda a secarlo pierdan la humedad que tienen poco a poco ellos cobran la vida y van despertándose y todo lo mismo su tercer bebé ¿está esperando bien? ¿está esperando bien? ¡Eso es Tika! ¡Eso es Tika! Es su cuarto bebé nació tan rápido que no en un tiempo de nada ¿de qué fue experiencia? 15 minutos con 15 minutos entre uno y el otro muy similar al primer perrito que nació su hermano nació 15 minutos después el tercero nació una hora después y este 15 minutos después que es digamos que está haciéndolo super bien bastante rápido me ve muy sano muy bonito como lo pueden ver ella haciendo todo nosotros manteniendo todo el lugar limpio para su comodidad y bueno vamos al camino ayudándola y ella progresando aquí pueden ver cuatro hermanitos muy sanos están ahí acercándose a lo que es el área de la luz siguiendo instintivamente el calor por eso es importante si viven en lugares fríos o lugares muy ventosos tener un área lo más posible cerrada quizá un contenedor como éste si les parece bien cómodo ellos se mantienen muy frescos ahí al mismo tiempo con su calorcito no? aquí está la lámpara y ellos están prácticamente pegados ahí al área del calor si? se mantienen calios no? muy bonitos ticas algo cansadas ya estamos terminando ticos y bueno así vamos y bueno así vamos bueno inesperadamente nació un secto perrito que no estaba que no se había salido en la ecografía o sea que no sabíamos que estaba ahí también supuestamente eran cinco los que iban a nacer y una hora y algunos minutos después del último cachorro nació este último no estaba esperado pero bueno nació muy bien también muy activo lo pueden ver es este que está aquí este es otra enverita bueno y bueno ellos todos muy sanos todos muy activos también se han mantenido cálidos mientras esperamos que la madre se recupere así que bueno va todo saliendo según lo planeado y bueno y ahora esto inesperado pero siempre es bienvenido lo que iba a ser una cama de cinco perritos se acaba de convertir en una cama de siete perritos fue bastante inesperado realmente no esperamos pero suele suceder realmente en ecografía y en la radiografía suelen hacer un estimado a la camada pero bueno una cama bastante grande para la raza de ellos que no tienden a parir tantos perros y bueno algo inesperado una gran sorpresa realmente por suerte están todos sanos todos están bien ella también está muy bien está bastante activa algo cansada pero ha estado bastante cómoda en todo el proceso y bueno esperemos que ya sea el último y que se pueda recuperar rápido para entonces ya inicia a amamantarlo y todo siga sigan sigan lo planeado así que una camada sorpresa de siete perros todos muy sanos y como lo ven muy bonitos todos no 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 bueno bueno pueden ver aquí después de todo el proceso la labor del parto todo el deserredo y todo lo demás hemos concluido ya viendo a los cachorros amamantando todos cada uno en su teta por el momento algunos durmiendo otros alimentando ella es muy tranquila ya saciada su área de parte ha sido limpiada ha preferido estar directamente en piso con una toalla limpia que estar en la cama que se le fue preparada por cuestiones de ella quizás no sé todas reaccionarán distinto bueno al final la camada fue una camada sorpresa de 7 cachorros fueron 4 hembras y 3 machos esperábamos solamente 5 pero bueno como dijimos unos minutos atrás fue algo inesperado pero bueno bien recibido bienvenido ahora solo queda el cuidado que se le dará a ella que se le darán a los perros el control veterinario estricto lógicamente eso lo cuida de cualquier tipo de enfermedad que se le pueda adquirir y bueno quedamos así ya con este esta experiencia que ha sido muy bonita pueden dejar comentarios hacer preguntas estaremos reunidos a cualquier tipo de consulta en clase de lo que es el parto y el cuidado de los cachorros publico en also make comments in english google response así no es posible y bueno muy contento realmente por que todo haya salido muy bien hasta luego y ha sido una bonita experiencia compartir con todos ustedes este nacimiento de esta camada sorpresa hasta luego y 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